En el cielo falta un astro y también falta una estrella El astro y la estrella están conmigo, el cielo no tiene tus destellos Yo quiero que seas como el sol, que sale y sus rayos me calientan Yo quiero que ilumines mi camino, que no dejes atrás este destino Yo quiero que brilles más que el sol, que todos envidien tu presencia Que todos me envidien porque yo estoy disfrutando tu existencia En el cielo falta un astro y también falta una estrella El astro y la estrella están conmigo, el cielo no tiene tus destellos Consigues lucir más que ese sol, que casi se apaga cuando pasas La calle está bella a reventar y todos me envidian, tiene gracia Ayer cuando nos llegó la tarde, la luz de la luna te admiraba Veía tu luz y se calmó y vio que la noche se calmaba En el cielo falta un astro y también falta una estrella El astro y la estrella están conmigo El cielo no tiene tu destello Yo quiero que seas como el sol Si, yo quiero que seas como el sol Si, yo quiero que seas como el sol Yo quiero que seas como el sol